Música Modente Cup 2015 surge de la necesidad de que se le dé a conocer a todos los participantes que vienen a poner todo su empeño Ellos tienen mucho talento, ellos son muy creativos, entonces por eso pensamos en realizar esta pasanada Música En la semana de la moda Intercamp se realizaron varias actividades en las cuales hubieron talleres, concursos, culminando con una excelente pasarela en la antigua Guatemala Música Muy satisfecho la verdad de haber culminado el ciclo y de haber logrado presentar nuestros diseños en pasarela Fue una gran oportunidad, valió la pena el esfuerzo, valió la pena los desvelos y el trabajo La creatividad fue plasmada en todos nuestros diseños y estoy muy contento de haber podido tener un diseño en pasarela Música Bueno mi diseño constó de un traje sastre, fue una chaqueta negra bordada de pedrería en el cuello Una falda básica de tela típica porque ese era el tema que se nos fue indicado Música Realmente lleva mucho trabajo, desvelos, cansancio, tiempo extra porque uno sacrifica a veces tiempo con su familia o con los amigos para venir a coser y que tus prendas queden bien y que sean algo que realmente la gente pueda usar, algo que esté bien confeccionado Música Les exhortamos a que ustedes puedan venir a inscribirse aquí en el centro de capacitación Guatemala 1 Les tenemos ubicado lo que es la carrera de técnico en diseño industrial y virtual Música 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 Música